Luego de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en la región de Huetamo, de forma coordinada para médicos, policías y pobladores, buscan a un adulto mayor que fue reportado como desaparecido, luego de que su camioneta fuera encontrada siniestrada, arrastrada por la corriente de un arroyo, que se desbordó y que también causó afectaciones en dos domicilios. Fue la mañana del martes, cuando las autoridades recibieron el reporte de que una camioneta había sido arrastrada por la corriente, donde a su arribo familiares de Jesús Aguilar Saucedo, de 85 años de edad, les informaron que la unidad era de su conocido y no lograban localizarlo. Trascendió que aparentemente el señor Jesús habría intentado cruzar el arroyo, pero su camioneta, una de redilas de color blanco, fue arrastrada hasta terminar sobre su costado derecho, recargada en unos árboles. Ante la situación y de forma coordinada, personal de Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Policía Municipal y de la Coordinación de Protección Civil Estatal, junto con los pobladores, realizan la búsqueda del adulto mayor. Aunado a lo anterior, dos viviendas resultaron dañadas en la tenencia de Purechucho, luego de que el agua alcanzara una altura de 1.5 metros, arrasando con los muebles y una barda, informó para Red 113, Luzma Cervantes.